Soy Juan Felipe Montoya, docente del Departamento de Ingeniería de Materiales. En estos días de contingencia he estado dictando el curso Fenómenos de Transporte II con las herramientas que ha proporcionado UdeArroba. La estrategia UdeA desde casa ha sido muy útil para mí. Hoy, inicialmente con los videotutoriales que se encuentran en el canal de Facebook o en el canal de YouTube de UdeArroba he podido aprender herramientas como Zoom, que es una plataforma que permite hacer las clases virtuales. Allí he podido tener encuentros sincrónicos con mis estudiantes. Ha sido muy exitoso, he tenido una participación en general de 25 estudiantes por clase teniendo en cuenta que son 31, es un porcentaje de asistencia muy significativo. Yo recomendaría a los profes que utilicemos estas herramientas. Nos podemos familiarizar de ellas a través de todas estas capacitaciones que está dando de arroba en el canal de YouTube. También para cursos que son más pequeños, usar Google Meet es muy práctico. Ambas plataformas son muy ventajosas. Las clases nos quedan grabadas y entonces allí los estudiantes que no pueden asistir, luego las pueden tomar. También es muy útil las herramientas para evaluar como Google Forms y también podríamos montar estos videos que quedan grabados en plataformas como Google Classroom donde uno le puede poner todo el material de clase a los estudiantes. Yo recomendaría mucho que para estas video clases uno tenga el material a mano, debe tenerse la presentación de la clase en PowerPoint, si es posible tener el libro guía o material guía escaneado y hacer una muy buena planificación de los contenidos que se van a tratar. Bueno, en general pues yo soy nuevo en esto, estoy aprendiendo, pero la experiencia ha sido positiva y agradezco audioarroba.